Artista y hombre de radio, lo vamos a conocer más o menos al mismo tiempo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están vos? ¿Estás vos? ¿Bien? Contento de la vida, que estamos saliendo por FM y estuvimos como radio comunitaria un tiempo con el equipo roto y saliendo por Internet nada más, y ahora estamos saliendo por FM. Y queríamos conocerte porque nos interesó ahí tu propuesta radial. ¿Vos estás haciendo un programa de radio por Internet nada más o por alguna radio del barrio? Bueno, en realidad el programa, que se llama La Cultura del Payaso, está saliendo hace cuatro temporadas más o menos. Ahora estamos en una nueva radio, una FM, que también está por Internet, que es la NTV Radio, y salimos lunes y viernes con el mismo programa grabado. Así que es para la gente FM de acá, digamos, al alcance de la antena y también, por supuesto, para cualquier lugar del mundo que nos sintonicen. ¿Y que vos lo producís ahí en tu casa? En este momento lo grabo por el telefonito, aunque parezca mentira. ¿Y que sí estamos laburando así hace rato acá en esta zona también, con esto de no poder moverse? Sí, lamentablemente, antes lo grabamos en el estudio y ahora, bueno, la remamos como podemos. Sí, es una herramienta que está sirviendo. Y ahí, ¿vos sos artista plástico o no? Básicamente, artista plástico, escritor y bueno, ahora estamos haciendo esta aventura, que es un programa cultural de radio, con todo lo que conlleva estos contenidos, digamos. ¿Y que lo haces solo? ¿Vos sos el productor, el conductor? Sí, lo produzco, pero tengo, dentro de la estructura del programa, tengo dos amigos que son columnistas. Uno es Juan Carlos Díez, que se encarga de la parte literatura, él recomienda libros. Y también tengo a mi amigo Maximiliano Curcio, que habla de cine. Y con ellos armamos, digamos, el contexto de una hora, ¿no? No es mucho tiempo, pero es una hora a la cual también, obviamente, le agregamos música, ¿no? Bien, y ahí está, y esto lo viene haciendo ya hace cuatro temporadas, y tienen perspectivas de expandirse, se están sintiendo cómodos, le está costando. ¿Cuatro temporadas? O sea, se estuvieron durante toda la tormenta creando, haciendo radio. Sí, en realidad el formato este con los columnistas, lo implementamos, creo que esta última temporada, o las dos últimas, no lo recuerdo ahora. Pero, digamos, ahora ya el programa, ahora que estamos en esta nueva emisora, que tenemos, digamos, más comodidades técnicas, por decirlo de alguna manera, hemos agregado más columnas justamente para, bueno, en alguna medida, hacer más plural este programa, ¿no es cierto? Qué grande la posibilidad que tenemos, ¿no?, en estos tiempos de hacer, yo lo veía, vivo en una reserva ahí en el monte de Ríos Ceballos, y claro, con el telefonito estuvimos haciéndolo, y un cumpa acá en la radio, haciendo, y no lo podía creer, estaba en el futuro, pero claro, con un presente, la circunstancia, digamos, bastante nefasta, ¿no?, de sentirte así medio como que no podés salir y todas estas cosas. ¿Vos cómo lo has vivido? Sí, por la calidad del sonido, evidentemente, la música no, porque, bueno, eso, después nosotros pasamos todo por mail al programador que en su casa arma el programa, que yo le mando, que trabaja en la radio, pero ahora está en su casa con equipos que le han armado un set ahí en la casa para que labure, y él nos compagina todo el programa, porque no nos podemos salir, estamos, como todo el mundo estamos abajo. Claro. Entonces, la música sale perfecta, pero las voces tienen su discordancia, ¿no? Pero bueno, en realidad, nos esforzamos más que nada por los contenidos, luego la calidad vocal se mejorará, eso no es mayor problema. Pero además, hemos estado escuchando durante años a Dolina a las 12 de la noche con una radio chiquitita, pila, con unos crujidos terribles, prestándole atención. Cuando algo es interesante, vamos, nosotros acá en la radio comunitaria también ponemos el acento en el contenido y en que sea una herramienta para que la gente pueda animarse a expresarse y nos interesa más eso que tener una gran audiencia, que obviamente tenemos una gran audiencia porque son más de tres o cuatro que teníamos. Teníamos un seguidor, pero cuando nos detuvimos pasó de largo, o sea que no era seguidor nuestro. Pero ya te digo, importa la calidad. Mío no era, yo no te la fané, quedate tranquilo.